VayaFood surge ya hace seis añitos, la junto con mi socio Loan, yo volvía de Estados Unidos, estuve ahí derecho, ahora en Madrid, en Cunez, pero tuve una situación ahí que me hizo cambiar un poco mi visión de la vida todo completo y fue en una pernicitis, que no me cogieron a tiempo y se me convirtió en peritonitis, y estuve ahí mismo, y aún pude ir preparado todavía. Y entonces, bueno, la verdad es que me cambió por completo, acabé la carrera y decidí irme fuera a estudiar música electrónica, desde pequeñito he pensado, y bueno, pues dije, oye, ¿por qué no puedo ir a la música? Nunca lo había pensado. Y ahí pues empecé a conocer todo el tema de los smoothies, batidos verdes, alimentación basada en verduras, ecológicos, supermercados, donde prima y todo lo que es lo natural. Y nada, bueno, se acabó mi estancia ahí, después de mucho tiempo haciendo surfe y viviendo un poco ese sueño americano, me tocó volver a Madrid y un poco a empezar de cero. Y me junté con una persona, como es mi socio Loan, que es farmacéutico, que es un apasionado de las plantas medicinales y que me venía contando unas cosas que me quedaba asombrado, le escuchaba, pero nunca pensaba por aquel entonces que iba un cerrado en torno a uno. Y entonces de repente un día me dice, oye, que es que he leído en torno a una fruta que transforma el sabor de los alimentos y bueno, yo al final cuando me estaba contando esto, yo digo, bueno, esto es una ropa, sí o sí, a saber qué ha leído este y dónde lo ha leído y dónde se ha formado. Y entonces, bueno, empezamos a integrar un poco juntos y nada, la verdad es que teníamos buena pinta, empezamos a ir publicando algunas científicas, que ya no tenía ni bajadora idea, o sea, absolutamente de todo lo que era contenido científico. Y nada, y cuando vimos que tenía, pues, bastante peso y garantía decidimos viajar al país de origen, a Ghana, en la fruta del oeste, y probar la fruta. Y al probar la fruta, la verdad es que fue una típica locura, porque esta fruta lo que tiene es que es la capacidad de transformar el sabor a la dulce. ¿Por qué? Pues por la alimentación ácida y agria que tienen ahí, al final todo les había rayos y con la naturaleza tan sabia que es capaz de generar una fruta que le va a mejorar esa zaratabilidad de todos esos alimentos. Tiene una proteína en su interior que se llama miracubina, que se adapta a los receptores que tenemos en la lengua del sabor dulce y en presencia de un alimento ácido los activa. De tal forma que al probar un alimento ácido tú lo vas a percibir como dulce. Pues a ver, el beneficio principal es disfrutar del dulce sin ingerir azúcar. No se puede imaginar que para gente que tiene restricciones alimenticias, diabéticos, gente que tiene problemas de peso, gente también que tiene trastornos del gusto en las papilas gustativas, principalmente por intoxicación farmacológica, tratamientos como la quimioterapia, la radioterapia, afecta directamente a la percepción de los sabores, de gusto, hace que todo sepa metálico. Y bueno, pues necesita principalmente rutadas sanas de comer. Eso es una putada porque al final un paciente de un sistema inmunológico deprimido lo que necesita es alimentarse bien. Entonces sí, efectivamente, como era un proyecto muy a largo plazo, pues bueno, básicamente yo me subía por las paredes, necesitaba vender algo y un poco volviendo a esta etapa inicial de California, decidimos lanzar una marca al mercado para ir posicionando un poco la idea de marca, ir abriendo canales de comercialización, ir metiendo en definitiva en la cabeza del consumidor la necesidad de mejorar sus hábitos alimenticios. Y todo eso lo hacemos con los superfoods, al final distintos ingredientes, alimentos que traemos de distintas partes del mundo, los importamos a grandes y los envasamos aquí. Pues mi socio Loan le conozco del colegio del liceo francés. Bueno, pues de pequeñitos siempre el nexo en común era la música, los dos nos flipaban la música, nos conocimos de hecho pinchando y bueno, pues en las discotecas estas, live y demás. Y nada, es cierto que luego él en el liceo estudió ciencias, llevo más económicas y ahí nos perdimos un poco la pista, pero esas personas con las que tienes una conexión brutal, que no te ves muy a menudo, pero que sí que te llevas genial. Él estudió farmacia y bueno, pues tampoco quería trabajar en una gran farmacéutica, ni le apetecía tampoco estar en temas de hospitales y demás. Y bueno, como es un loco de las plantas medicinales y un aventurero, pues yo creo que el proyecto en gran medida ha salido adelante por su pasión por la naturaleza. Pues los puedes comprar a través de vallafood.com, que en 24 horas los mandamos a casa. En Instagram tenemos un mogollón de recetas chulas y luego efectivamente en distintos herbolarios y en sitios con farmacias, hundas ecológicas. Y en cafeterías no puedes comprar nuestros productos, pero sí que puedes tomar recetas saludables hechas con nuestros productos, como por ejemplo aquí que estamos en Religion Coffee, pues te pueden hacer un matcharate, una saibowl o bueno, pues directamente ensaladitas o sándwiches con semillas y productos interesantes. Pues Religion Coffee, y no es porque sea de un amigo mío, pero bueno, reúnen muchos de los barrios de valla, al final tienen todo tipo de alimentación saludable. Hay también una oferta de productos para vegetarianos y veganos muy interesante, con buchas, bueno pues en definitiva productos saludables, no utilizan plástico, todo vidrio, al final sostenible, que yo creo que cada vez es más importante tener en cuenta no sólo lo que te llevas a la boca, sino de dónde sale y cómo lo presentas, ¿no? Yo por ejemplo ahora practico mucho el ayuno intermitente, que es hacer 16 horas de no comer y 8 horas de comer, ¿vale? Pero bueno, principalmente, ¿eso por qué? Pues son beneficios a nivel celular, pues para rejuvenecer células y todo el proceso del sistema inmunológico. Es cierto que empezar por eso quizá es un poco fuerte, yo lo hago también porque me quitaron un metro intestino y al final pues tengo que que cuidarme en ese sentido más que los demás, pero bueno, pues sería un desayuno pues tu café o tu matcha latte en este caso, yo creo que es mucho mejor, con una tostadita de pan integral, aguacate y semillas, por ejemplo. Si tienes un poquito más de mono de dulce, pues por la mañana te puedes tomar un acai bowl, que al final es fruta, fruta, con mucha fibra también, luego pues a media mañana picar unas nueces, unos frutos secos, la comida pues yo que sé, una crema de verduras, con luego pues un pescadito con más verduras, un poco de arroz, a media tarde pues si te quieres tomar una pieza de fruta y luego yo soy más partidario de cenar pronto y poco. Pues dependiendo de lo que busques, al final si haces mucho deporte es cierto que hay que meterle un poquito de hidratos, pero si no pues una ensalada o lo principal es verdura, la verdura que te guste, a tope de verdura, yo creo que son súper nutritivas y nos llena mucho. Un consejo que le diría a la gente sin duda es volver a nuestros orígenes, a la dieta mediterránea. Yo creo que al final la globalización es muy buena por muchas cosas, porque nos permite estar conectados y traer a nuestra estructura pues hábitos de otras sociedades que sean interesantes, pero en este caso parece que ahora solo podemos comer hamburguesas, pizzas, fritos y bueno, pues es cierto que se ve muy bien, pero no es muy bueno para la salud, entonces al final hay que intentar meter, incorporar muchas más verduras, frutas, que sea un poco la base de la dieta y proteína, pues preferiblemente vegetal, aunque yo no demonizo tampoco a la proteína animal, pero es cierto que hay que consumir cada vez más proteína vegetal, sobre todo por la sostenibilidad, al final pues consumir proteína animal pues tiene una serie de implicaciones y en los recursos, en el agua, en la deforestación, en infinidad de procesos que no son nada sostenibles con el medio ambiente.